Hay obstáculos o impedimentos que afectan nuestra vida de oración y a veces no nos damos cuenta de ellos porque son muy difíciles de identificar y nos mantenemos constantemente tratando de orar, pero debido a esos impedimentos es como si nuestras oraciones no pasaran del techo y empezamos a sentir que Dios no nos escucha. Estos impedimentos pueden ser internos como también pueden ser externos, pero cuando los identifiquemos entonces vamos a poder tener una vida de oración más profunda, nuestras oraciones van a ser más eficaces y también podremos vivir más cerca de Dios. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo puedes identificar tus propios impedimentos en la oración. Hay varias cosas que podemos hacer para poder identificarlos, pero primero debemos conocer cuáles podrían ser estos impedimentos. Así que primero vamos a conocer algunos impedimentos para nuestra oración y luego vamos a ver siete pasos para que puedas identificar tus propios impedimentos. La Biblia nos enseña que nuestra relación con Dios a través de la oración se puede ver afectada por impedimentos que no solamente bloquean la comunicación con Dios, sino que también nos impiden recibir esa respuesta de parte de Dios. Por ejemplo, uno de esos impedimentos son los conflictos familiares. Esto lo podemos ver en 1 Pedro 3.7 que dice, En este pasaje nos habla de conflictos en el matrimonio, pero cualquier conflicto familiar puede ser un obstáculo para la oración. Pedro les está diciendo a los esposos que deben tratar a sus esposas con amor y respeto, o si no, sus oraciones van a tener estorbo. Cuando tenemos conflictos en nuestra familia, esto podría impedir que nuestras oraciones sean eficaces o que sean escuchadas. Otro impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones es el no querer perdonar. La Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos a otros sus ofensas, tampoco el Padre Celestial va a perdonarnos nuestras ofensas. La falta de perdón es uno de los mayores impedimentos para la oración. Jesús nos enseña que si no perdonamos a los demás, entonces nuestras oraciones no van a ser escuchadas. El perdón es un mandato de Dios y si nosotros no perdonamos, entonces no vamos a poder tener una relación con Él. Si nosotros no perdonamos a otros, Dios no nos va a perdonar a nosotros y por lo tanto nuestra vida de oración se va a ver afectada. Otro impedimento es no pedir en la voluntad de Dios. La palabra nos enseña que Dios nos escucha cuando nosotros oramos conforme a su voluntad. Dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nuestras peticiones no están alineadas con los propósitos de Dios, entonces nuestras oraciones no van a ser respondidas. Porque para nosotros orar de manera efectiva, tenemos que buscar conocer esa voluntad de Dios, comprender esa voluntad y pedir conforme a esa voluntad. Que por cierto, por aquí te dejo un vídeo sobre cómo puedes alinearte a la voluntad de Dios. Otro impedimento son los pecados no confesados ni abandonados. La Biblia nos enseña que cuando nosotros mantenemos el pecado en nuestro corazón sin arrepentirnos y sin confesarlos, entonces nuestras oraciones no pueden llegar a Dios. La Biblia también nos enseña que no es que Dios no nos quiere escuchar, sino que el pecado impide que nuestra oración llegue a Dios. Para que nuestras oraciones sean escuchadas, necesitamos abandonar el pecado. Otro impedimento es la falta de fe. Si nosotros oramos sin creer que Dios puede responder nuestras oraciones, entonces nuestras oraciones no van a ser eficaces. No podemos tener dudas cuando oramos, sino que tenemos que entender que Dios es poderoso para Él hacer lo que nosotros le estamos pidiendo en oración. Cuando nosotros tenemos fe es porque realmente confiamos de que Dios nos está escuchando, pero también en que Él puede respondernos conforme a su voluntad. La Biblia nos dice en Santiago que los que dudan al pedir algo a Dios no deben esperar recibir nada del Señor. Otro impedimento para la oración son las malas intenciones. En Santiago 4.3 nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y es que orar con malas intenciones es pedir cosas que solamente buscan satisfacer nuestros deseos o nuestros pecados. Y Dios no respalda este tipo de oraciones porque no están alineadas con su voluntad ni con su plan para nosotros. Si nuestras oraciones simplemente están siendo motivadas por deseos egoístas o por malas intenciones, entonces Dios no va a responder esas oraciones. Otro impedimento es la indiferencia a la palabra de Dios. La indiferencia a su palabra porque esto crea un obstáculo para la oración. Cuando nosotros ignoramos lo que Dios nos ha dicho y desobedecemos a su palabra, entonces nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Estos son algunos impedimentos y ahora vamos a ver siete pasos para poder identificar nuestros propios impedimentos. Pero antes de continuar con el vídeo, te recuerdo que tenemos varios ebooks de devocionales y de estudios bíblicos que te van a ayudar a crecer en tu relación con Dios. Te voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios. El paso número uno para identificar tus propios impedimentos en la oración es examinar tu corazón con sinceridad. La Biblia nos llama a examinar nuestro corazón, a examinar nuestras acciones con la palabra de Dios. Es necesario que podamos preguntarnos si estamos guardando algún pecado en nuestro corazón que no hemos confesado o algún rencor en nuestro corazón. En Salmos 139 del 23 al 24 dice, examina mi Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este versículo nos enseña que debemos permitir que Dios nos revele las áreas de nuestra vida que deben ser corregidas, que nos muestren qué es que nosotros le hemos fallado para que luego nosotros lo dejemos de hacer. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, este es el primer paso para nosotros poder identificar qué impedimento nosotros podemos tener. El paso número dos es pedir al Espíritu Santo que nos muestre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y por eso es que él puede revelarnos los impedimentos en nuestra vida de oración. A veces simplemente no podemos ver nuestros propios errores, nuestras propias malas actitudes que nos alejan de Dios y es por eso que necesitamos orar, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija y nos muestre cualquier área en la que nosotros necesitemos arrepentirnos o que necesitemos cambiar. El Espíritu Santo es quien va a traer esa convicción a nuestro corazón y entonces esto nos va a dar las fuerzas para nosotros poder corregir esas áreas. El paso número tres es reflexionar sobre tus relaciones personales. Como ya hablamos, la Biblia es la que nos enseña que nuestras relaciones pueden afectar directamente nuestra vida de oración. Así que tenemos que preguntarnos si es que tenemos algún conflicto con una persona que todavía no se ha resuelto, especialmente si es una persona de nuestra familia o de la iglesia. Como vimos en Primera de Pedro, los conflictos familiares pueden estorbar nuestras oraciones y asimismo la falta de perdón también es una barrera para nuestra oración. Así que debemos detenernos y reflexionar si hay alguna relación en nuestra vida que necesite ser restaurada. El paso número cuatro es evaluar tu motivación en la oración. Es importante revisar por qué estás orando, qué es lo que realmente estás buscando. Tienes que pensar en si tus oraciones están alineadas con la voluntad de Dios o simplemente te motivan deseos egoístas. Si estás realmente orando porque amas a Dios, porque deseas tener una relación más estrecha con Él o simplemente vas donde Dios para pedir y pedir cosas para ti mismo. Pregúntate si tus oraciones realmente están reflejando ese deseo de glorificar a Dios o simplemente lo que estás haciendo es cumplir con tus propios deseos, tratar de cumplir tus propios deseos. Otra forma de identificar tus impedimentos en la oración es reflexionar sobre tu actitud hacia la palabra de Dios. Ver si de verdad tú estás viviendo conforme a lo que dice la Biblia. En Proverbios 28 9 dice que Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Hay que regirse por los principios bíblicos. Es necesario que tengamos esa actitud de obediencia, de respeto hacia la palabra de Dios y de esta manera nuestras oraciones van a ser escuchadas. El paso número seis es identificar pecados recurrentes. Hay pecados que pueden estar afectando tu vida de oración sin que tú te des cuenta. Estos pecados recurrentes como por ejemplo el orgullo, la empureza, el rencor. Estos pecados se pueden convertir en hábitos que pueden ir entorpeciendo nuestra relación con Dios y también nuestra vida de oración porque lo vamos a estar haciendo constantemente y muchas veces sin darnos cuenta. Recordemos que el pecado no permite que nuestras oraciones lleguen a Dios porque simplemente estamos lejos de él. Así que tenemos que analizar nuestro comportamiento y ver si hay algo que estamos haciendo constantemente que nos puede estar alejando de Dios. Y el paso número siete para identificar tus impedimentos en la oración es saber si estás orando conforme a la voluntad de Dios. Como ya hablamos, una oración eficaz es aquella que se alinea con la voluntad de Dios. Así que tú puedes reflexionar si tus oraciones realmente están dirigidas hacia lo que Dios desea para tu vida o simplemente tú estás pidiendo cosas que satisfacen tus deseos sin tener idea de cuál es la voluntad de Dios. Pero para esto, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que buscar en la palabra, tenemos que estudiar la Biblia, que podamos conocer bien la palabra de Dios y buscar su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Se trata de buscar a Dios y vivir en el Espíritu cada día y así entonces vamos a poder orar conforme a su voluntad. Para poder identificar los impedimentos en nuestra vida de oración, tenemos que tener humildad, tenemos que autoevaluarnos y depender del Espíritu Santo porque todos vamos a enfrentar obstáculos, todos tenemos obstáculos todos los días, ya sean externos o internos como el pecado o la falta de fe. Pero realmente Dios está dispuesto a escucharnos y a guiarnos pero esto es si nosotros ponemos de nuestra parte, examinamos nuestras vidas y si confesamos nuestros errores. Aquí te dejo otro video que te va a ayudar muchísimo con este tema. También te dejo mi canal de música para que vayas y te suscribas. No olvides unirte a mi lista de amigos por correo electrónico. Les quiero enviar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.